Tengo cosas grandes, plantas, cuadros, de terraza, de suelo Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen y hoy os traigo un haul de cosas de decoración cosas de casa, cosas también de manualidades porque estamos en proceso de decorar la terraza y vienen también algunos proyectos que vamos a hacer nosotros en lugar de comprarlos ya hechos Me ha ocurrido empezar por aquí, por la cocina porque justo acaban de llegar estos bols Voy a intentar dejaros todo lo que encuentre y todo lo que siga disponible porque hay cosas que han llegado ahora y hay otras cosas que las he ido comprando durante la cuarentena si queréis mirarlo, en la cajita de descripción lo tenéis Lo primero son estos bols, son de Anthropology son los clásicos, míticos de toda la vida toda la vida no sé, pero desde que yo voy a Anthropology sí, creo que cada año o cada temporada los sacan en distintos colores ahora los tienen en unos así como muy veraniegos, muy vivos y también en estos así más pasteles yo conseguí dos moraditos de este tono en pequeño y los dos grandes también en las rebajas de Navidad cuando estuvieron aquí mis padres y en ese momento nos planteamos cambiar los que teníamos porque tenemos los de toda la vida de Ikea algunos en colores y otros en blanco cuando nos mudamos por primera vez a Chicago nos regalaron la vajilla era la típica clásica blanca de Target muchos se nos rompieron de usarlo y otros no están rotos pero están con esconchones de la vajilla y todo, del uso de todos los días pues se han ido estropeando y la verdad es que me encantan estamos súper contentos los eligió Pau otra cosa que hemos cogido son estos bols pequeños compañeros a estos que son de la misma colección no sé si es actriz no sé que sé que su marido es cantante ha hecho una colección de cosas de cocina para Target pues nada, me encantaron estos bols creo que gustaban 6 dólares cada uno me parecen monísimos como que no son perfectamente iguales los dos ¿sabes? me parecen así como más artesanos igual que los pequeñitos aunque obviamente no lo son porque son de Target ojí los dos grandes porque nosotros no tenemos platos hondos de puchero por ejemplo o de sopa tenemos bols o tenemos ensaladera o tenemos platos llanos yo como muy poco de cuchara realmente nunca me ha gustado cucharán suele ser verduras garbanzos y cosas así aprovecho y me los como en ensalada y en otras formas que a mí me parecen más apetecibles pero bueno aún así creo que tener platos hondos incluso para la pasta es bastante útil entonces vi estos y me parecieron súper prácticos platos hondos o también como ensaladeras y luego estaban estos bols que a mí me parecen súper mono y dije mira no me lo pienso estaban súper económicos y ya está estoy súper contenta con esto y otra cosa que ha llegado a la nueva casa esta velita que voy a ir a por la tapa porque se la he quitado también son las míticas velas de Anthropologie nosotros teníamos la blanca que la compramos en Navidad en rebaja veis que no tiene la tapa esta se la tiene y esta no que los que habéis estado en la tienda sabéis como huele Anthropologie de bien y es por la vela aprovechó y pidió esta la misma y me encanta o sea mirad la tapa que cosa más bonita y nada la tengo aquí en la cocina me he pedido Anthropologie aunque lo hizo junto llego primero la vela y hoy ha llegado los bons me estoy enrollando un montón sentada aquí hablando pero os voy a explicar cómo va a funcionar tengo cosas grandes plantas cuadros de terraza de suelo tengo demasiadas cosas y están esparcidas por toda la casa porque todavía no he encontrado su lugar entonces en lugar de traérmelo todo aquí sentirme agobiada amonteretada que no manejo bien las cosas lo que voy a hacer para hacerlo también más dinámico es moverme por los espacios de la casa donde tengo cosas sueltas y os voy enseñando así que quedaos a ver el vídeo que vamos a terminar en la terraza con todo o sea lo que hacen las plantas cambian el espacio totalmente ya estoy por aquí y ahora os voy a enseñar todo lo que tengo aquí incluida esta cesta y esta plantita no os sonará porque no ha salido ningún vídeo en el canal todavía tengo muchísimas cosas pintura esta bolsa llena de cositas cubo lleno de cositas estos son bridas y son para un proyecto esto que vamos a hacer esto es una brochita lijas pedimos de este tipo y de este más suaves y más curas estos son pintitas que por un lado tienen pegamento para que las pegue a la superficie donde vas a colgar algo y por el otro lado es como una pintita nosotros vamos a colgar luces un tarde cogí este trapo de la cocina que a los que sigáis el canal os sonará porque es el que tengo pues desde hace 3 años o sea venía o 4 venía de Chicago y al porre lo tengo muy machacado ya no es cuestión de lavarlo está muy estropeado manchado y decidí renovarlo y es de los más baratos de Target creo que costaba 3 dólares y a mí es el que más me gusta y he vuelto a comprarme el mismo no me he calentado la cabeza obviamente el cubito también es para plantar plantas porque ahora os enseñaré todo lo que tenemos fuera palos para mezclar la pintura esto es pegamento extra 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 fuerte de madera todo cobrará sentido en los próximos vídeos esto es un rodillo para pintar otra brocha estos aparatejos de aquí creo que se llaman no sé cómo se llaman clamps esto es también lija en esponja y cestito este para las plantas esto de aquí también es para pintura y este aparato inmenso de aquí es otro para sujetar cosas pues tuvimos que coger varias herramientas las luces que tenía por aquí ya os las he enseñado y son así de pequeñitas son súper monas para la terraza tengo muchísimas ganas de tener esto colocado y bueno luego cogimos este cubo para trasplantar esta planta que me parece preciosa el especial del cubo es que en vez de ponerle platito debajo viene ya con esto que se pega encaja así y entonces no tengo problemas de que me moje la cesta mirad que grande es es monísima y la cogimos en target estaba en negro en color mimbre normal y en este whitewash así como que es blanco pero deja ver la mimbre me parece monísima la cogimos en home depot ya me he mojado el pantalón ¿ves? y nada tiene un platito ahora mismo debajo pero tenemos que trasplantarla a este cubo porque es más grande ahora mismo al verla así es como que la cesta es más grande que la planta pero pensamos que si la ponemos un poquillo más alta rollo con esto que de todas maneras había que trasplantarla porque el cubo es pequeño una vez crezca también es como que se verá más compensado y ahora sí me voy de aquí y os sigo enseñando cosas en otras zonas otra cosa que me re que te chifla es este cuadro y no me creeréis cuando os digo que cuando estuvieron en navidad aquí mis padres ya lo fichamos rollo que bonito es este cuadro nos recuerda muchísimo a Joshua Tree al parque este natural que hay en California que fuimos el año pasado y recuerdo verlo con mis padres verlo con Pau nos encantaba pero bueno en ese momento era como que estábamos demasiado entusiasmados con mis padres y nos importaba un pimiento en el cuadro donde poner el cuadro no daba igual el caso es que cuando reorganizamos el salón durante esta cuarentena decidimos dar un cambio radical a nuestra casa porque estábamos cansados ya de estar siempre en el mismo sitio esta pared y esta pared se quedaron súper blancas demasiado vacías cuando nos pusimos a pedir cosas a Target para la terraza lo vimos y dijimos bueno es el momento es la ocasión el marquito es así en madera los colores de la foto me transmiten muchísima paz los colores así cálidos como un elemento decorativo más no es muy protagonista así que me encanta y estoy deseando colgarlo y ahora voy a la habitación que seguimos con cosas de Target ya estoy en la habitación y os voy a enseñar dos cosas súper random estas almohadas de aquí no tienen nada a ver ni con la terraza ni con decoración ni con nada pedimos a Target porque teníamos que cambiar las nuestras porque el de las las tenemos yo creo que desde el principio de vivir en Estados Unidos más higiénico pues eso cambiarlas directamente y estas no eran muy caras estaban entre los 10-15 dólares me parecen bastante comoditas otra cosa que no había caído porque este tipo de cosas es como que no me llaman lo suficientemente la atención como para quedarme con ellas es que se ve que habíamos pedido dos aparatejos de estos no sé si veis aquí que tenemos un montón de maderas cada una de un tamaño diferente y fuimos a Home Depot y compramos plantas y sobre la marcha nos calentamos y decidimos hacer un proyecto en la terraza elegimos las maderas nos las cortaron todo y aquí las tenemos metidas en la habitación debajo de este mueble porque si tenemos que salir de casa y dejamos a Gigi en casa nos da miedo que muerdas no sé vuestros perros pero Gigi tuvo una época que le encantaba destrozar las esquinas de los rodapiés y nos daba miedo que por entretenerse la tía se cargase nuestras maderitas y os he traído a la habitación no para enseñaros las maderas o las almohadas que en realidad no es nada exigente hasta que esté todo montado pero sí que tenía cosas aquí en este mueble que los que seguís el canal sabéis que este mueble es en realidad el mueble de la entrada pero durante la cuarentena con el trabajar desde casa cambiamos esto aquí está quitado del medio y hemos aprovechado el espacio de la entrada como despacho total que me lo traje todo aquí y habíamos comprado unos jarrones para la entrada para decorar el mueble de la entrada así que he pensado que sería guay enseñarlo y lo primero es este libro lo compré en Target está al 30 o al 40% de descuento y me parecía súper bonito porque es la tela así como de lino y tiene hilos dorados es un libro de decoración la autora es una diseñadora de interiores que hace cosas para Target me gusta mucho verlo pero la realidad es que lo compramos para decorar y la parte que más me gusta de este mueble también es de Target son estos dos jarroncitos este pequeñito es como que está mal hecho igual que los cuancos que os había enseñado antes de la cocina te da la sensación de que son como más artesanales aunque son de Target y luego del mismo estilo pero en un tono más oscurito este en gris y este lo tengo con lavanda que compré en Trader Joe's y este con Eucalipto por cierto muchos me preguntáis por ese cojincito que hay ahí y también este Target lo compré antes de Navidad justo cuando cambiamos toda esta habitación antes de que llegasen mis padres y dicho esto me voy de la habitación otra cosa que tengo en el salón apontocado por las esquinas son estas dos maderitas que esto sí que lo habéis visto en el último vlog o en hace un par de vídeos que fuimos a por ellas porque compramos otras y nos equivocamos y estas nos van a venir perfectas de hecho hicimos que lo cortasen a la altura que nosotros queríamos y luego también cogimos en Target esta súper alfombra que ahora me está dando mucha pena porque como sabéis en C7 llueve bastante y me da pena que se moje fuera entonces no sé si dejarla dentro de casa y cambiarla por algún bueno no sabemos bien lo que vamos a hacer antes de salir no me puedo olvidar de esta maravilla a la que le tengo que quitar todavía la etiqueta pero la tenía aquí como toda limpita la he puesto para que la veáis me parece súper mona aparte de súper práctica como sabéis en C7 llueve un montón y Gigi odia la lluvia quiere decir que aunque le encanta la terraza cuando sale y está lloviendo entra otra vez corriendo disparar aunque esté un segundo en la calle ya entra con las patitas mojadas y nosotros siempre tenemos que estar pendientes pues de secárselas con un pañito porque luego va al sofá o va a la cama o como cuando riegan las plantas que al final siempre se cae un poco de agua y ella al estar siempre detrás nuestra pues se moja así al entrar en casa al menos se seca las patitas el exceso de agua lo más grande se lo quita ahí y no te lo deja en el sofá o en la cama o en el suelo la marquita de agua ahora sí nos vamos afuera esta planta creo que es un elecho mirad está enorme me encanta es inmenso me parecía súper bonito y que ocupaba un montón de espacio entonces tenemos ese ahí y luego por aquí tenemos otro compramos también los tías todos estos así eran los más baratos pero también los más neutros me parecen súper mono esto lo tenía yo ya antiguo está bastante sucio y compré esta plantita en Trader Joe's y la he metido aquí dentro me parece que queda muy mona también esto lo teníamos va a cambiar totalmente este es el sofá que nos encontramos este cojín en Target también le debo quitar la etiqueta lo que pasa lo tenía aquí tapado con la funda y todo esta es la pelota de jugar de Gigi y luego aquí tengo estas dos plantitas también más tiestos porque hay cosas que tenemos que trasplantar y esto es un proyecto para el fin de semana y esto es barniz pues eso para pintar y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy esto es todo lo que vais a ver en los próximos vídeos ya hemos empezado a meterle mano a la terraza y la verdad es que no puedo esperar a ver el resultado final estoy súper 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 emocionada ya sabéis suscribíos al canal para no perderos ningún detalle y nada más yo os mando un beso enorme gigante y como siempre nos vemos en el siguiente adiós ¡Gracias!